Bien amigos y amigas, brotherancista, lo prometido es deuda El día de hoy tenemos una apertura super espectacular Ya que les tenía preparado, bueno, les tenía en deuda esto No sin antes agradecer el apoyo del video anterior Que pues la verdad lo agradezco mucho Esta vez, no sé, siento que pesa, siento que pesa, que está gordito No sé que habrá, mire, no observar, no lo he abierto antes No crean que estoy metiendo cosas de mi almacén No estoy metiendo nada de mi almacén Así que pues vamos a ver lo que contiene este sobre Y pues ya sabes que si quieres ser saludado en el siguiente video Pues nada más, déjalo en los comentarios Que es lo que más te gustó de esta apertura Bueno, veamos Veamos, quitamos la grapa Lo abrimos aquí con toda la furia Ok, what the fetch, what the fetch, yo no he visto, yo no he visto Huele a, huele a goma, a gomamón A ver, what the fetch, vienen muchos sobres Tenemos primero, what the fuck Un sobre de Roblox Así Un sobre de Minecraft Nunca tuve, nunca tuve cartas de Minecraft Que lo caso A ver A ver, Dragon Ball, realidad aumentada Un sobre Dos sobres de Dragon Ball Tres sobres, what the fetch O sea, mira, usualmente Cada uno de estos valía China O sea, China, 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 China Dos soles cincuenta O sea, casi el valor de un dólar Y una carta, una carta, una carta De Dragon Ball Bueno, bueno, bueno Pero no es todo No es todo, o sea ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? What the fetch Yo sentía gordito y era Este muñecón Este muñecón La vez pasada nos tocó Al Al Saibai Man Al Saibai Man Al Super Saibai Man iba a decir Al Gran Saibai Man Sé que estoy hablando ¿Qué me está pasando? A ver Tenemos aquí a Gogeta Así es, Gogeta Y pucha madre ¿Hay más todavía? No me digas No, pues no Ya no hay más Pues sí hay más Pues sí hay más, amigos Hay más Hay más Hay más Hay más Para colección Para completar nuestro Nuestros tazos de bajo terra Madre mía Madre mía Que necesito comprarme Diez de estos sobres De estas sorpresas Están Súper, súper Chéveres Y la verdad que el precio Bien, bien, bien barato Porque por un nuevo sol La compra del año Vamos a meter Este es mi Por cierto Si alguien quiere Necesita De estos coleccionadores Donde poner sus tazos Pásenme la voz Lo estoy vendiendo Muy, muy barato Así que Pues si alguien quiere Me escribe por Instagram Quedamos Y se los entrego Listo Bueno Bueno Aquí está nuestro coleccionador De bajo terra Se ha colado Se ha colado Jupa Pero no importa No importa Qué chévere Qué chévere de verdad Pero ahora sí No hay nada más Sorpresita No hay nada más Se quede algo más Bueno A lo que vinimos A lo hecho pecho Primero Minecraft ¿Por qué Minecraft? Porque Minecraft es Minecraft Y porque es genial Fabuloso Que por cierto No he seguido la serie de Minecraft En el canal No tuvo tanto apoyo Como yo esperaba Pero si quieres Que vuelva a hacer A la serie Pues dímelo tú Dímelo tú A ver A ver A ver Qué viene Qué viene aquí Ábrete Ya Dice Minecraft Serie 4 Wow Sticker Ataque defensa Tenemos aquí A Lindosa No sé por qué no Pero es uno solo Son dos Están pegados Tenemos a Angry Vegeta Vegetta 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 A ver Tenemos aquí A Chuck Norris What a fetch Y a Cannon Bolt De O sea De Ben 10 ¿No? O sea Todos los skins De Minecraft Están aquí Reunidos El día de hoy En este sobre ¿Qué más tenemos por acá? Ahora veamos Este sobre de Roblox Pero voy a poner esto Más acá Así Así no me canso tanto Me canso ganso Bueno Acá está What a fetch Brillante Lo que no me toca En la vida real Me toca en una sorpresa Tenemos a Chet Lettsky No sé quién es La verdad No he jugado Roblox Tengo que ser sincero Tenemos a Luffy Tengo Tenemos a Garmadon Y Tony Stark Lo que sé Es que Estos muñequillos Son como los de Como los de Lego ¿No? Son muy Muy similares Muy similares Y brillante Brillante Bueno Bueno Tenemos tres sobres De Dragon Ball Que me estás comentando Estos Estos Claro Si no me equivoco La semana pasada La semana pasada La apertura pasada Me dijeron Que era Tenía Un mini póster Taneo un mini póster Y aquí está Ya me lo entregaron La semana anterior O sea Desfasado Ok no Ok Olvídense Olvídense de Bueno Este Si Probablemente Estas cartas Hayan salido Por el año 2016 2015 Y bueno Les ha sobrado Y los han metido Todos en la sorpresa Sorpresa grata Para mí Porque está genial De verdad O sea Me hace recordar Muchas cosas Y pues nada Lavash Lavash Diabolic Vegeta 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 Es Alaga No sé quién es Alaga No sé quién es Alaga Supongo que es Si Dragon Ball No sé No tengo idea Quienes son Tengo que decir Que estas cartas Tampoco es Que sean De lo mejor Del mundo O sea Por ejemplo Esta Compara pues Con esta Obviamente Me gusta Estas muchísimo Más Pero bueno Tampoco Tampoco le voy a hacer Un feo acá Porque me han dado Tres paquetes Que vamos a ver Que nos toca Me gané Un mini poster Que tendría que ser Un viajero del tiempo Si viajas en el tiempo Las pibas Ay loca Volvería con mi ex Los pibes Regresaría en el tiempo Para poder cambiar Mis mini posters De Dragon Ball Z Bueno En fin Cualquier cosa Tenemos a Forte 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 no era Una marca de candados A ver Tenemos a Buu Místico Creo que estos Son Dragon Ball A F ¿No? ¿Qué miércoles Es esto? Dios Stronger No sé Perdónenme amigos No reconozco No reconozco Casi reconozco Yamcha Yamucha Y el último Sobre del Up de hoy Bueno Aquí está Aquí está La chilindrina Aquí tenemos Último sobre Del día de hoy Que es Nada más y nada menos Que Legendario Super Saiyajin Que no sé Quién es Parece Vegeta Pero No sé Tenemos Cabra ¿Qué cabra? Este no es Majin Buu Cabra dice Goku Super Saiyajin Dios 4 Y tenemos Aquí Adiós Orkun Alguien me explica Alguien que me diga En los comentarios Que diablos Es esto Porque No tengo La menor idea Así que Bueno amigos Espero que les haya Gustado Y pues Vamos a poner Estos Que hacen estos Tazos afuera Estos tazos No deben estar Afuera Del coleccionador De Bajo Terra Bajo Terra Bajo Terra Bajo Terra Bajo Terra Bajo Terra Por cierto Que se viene Se viene Probablemente Mañana Un nuevo Nueva apertura De Adivinen Que si Así es De los animales Extraordinarios De National Geographic Gracias a los amigos De Berlín Así que Pues este Espérenlo Pero no me voy Sin antes saludar Obviamente Tengo que cumplir Mi promesa Porque la palabra De un hombre Es La clave De la vida Cielos Que macizo A ver Un saludo Para Brian Clara Brian Clara De Dinosaurio Un saludo También A José Bogarín A Jared Ore Vargas A Harold 3 Aldair A Rorro Clash Royale Brawl Stars A The Rotri F A Escuadrón Crack Que siempre Está presente Anton Sebastián 0% Copyright Julio César ¿Quién se puede llamar 0% Copyright? A Federico Ferreira A Rex A Fabricio A Fabricio Que está presente Siempre A Nick Tamara Alejandro Mío Y a Nidia Catrillo Gracias Gracias Amigos Y a Como olvidarme De Nick Tamara Y Papuli C90 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 Ando por Cuna C90 Bueno Bueno amigos Hasta aquí El video Del día De hoy Nos vemos En la siguiente Apertura Chau